El siguiente programa no contiene escenas de exceso ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Llegamos de nuevo al fin de semana y con él a una emisión para este fin de semana aquí en CNC, el enlace de las noticias para mirar. Estén aquí con nosotros y pónganse al tanto de los hechos acontecidos en nuestra ciudad del Valle de Colombia. Gracias por vernos a esta hora. Recuerde que usted nos puede contactar en nuestras redes sociales y visitar nuestro canal en YouTube. Comenzamos en este instante, así que pónganse cómodos porque vamos a dar inicio a nuestro primer segmento informativo. En este momento me encuentro en la que verá la onda, en los límites del corregimiento de Tablones y de Poterillo, donde a esta hora se lleva a cabo una jornada ambiental por parte de la Gobernación del Valle del Cauca, de los gestores ambientales, con articulación con el desminado y el Ejército Nacional. A esta hora se lleva a cabo la siembra de más de 500 árboles para proteger esta quebrada y esta cuenca que llega hasta el río Amaime. Bueno, hoy estamos aquí en el marco de la jornada de la Gran Sembratón Nacional Colombia Siembra Vida, que es una alianza que ha hecho las distintas gobernaciones del país con el Ejército Nacional, la CBC, INCIVA, desminado humanitario. Y hoy estamos pues aquí en este sector, que es una de las cuencas priorizadas que tiene el Valle del Cauca, que es la cuenca del río Amaime. Estamos aquí aportando un granito de arena pues para conservar la cuenca hidrográfica y sus subcuencas, que en este caso es la subcuenca del río La Onda. Entonces estamos aquí brindando ese granito, aportando ese granito de arena. ¿Cuántos árboles se siembran y el mensaje de la comunidad ve para que siga cuidando esas cuencas? Hoy sembramos 500 árboles y el mensaje para la comunidad es que nos apropiemos de los árboles, que nos apropiemos de los recursos hidrográficos que tenemos, que cuidemos y conservemos el planeta, ya que es nuestra casa y es lo único que nos queda. Y hoy el cambio climático claramente nos demuestra que necesitamos aunar esfuerzos para poder cuidar y conservar el planeta que es nuestra casa. Hoy estamos en la quebrada La Onda, estamos sembrando 500 árboles con todos los gestores ambientales del municipio de Palmira. Estamos recuperando esta importante quebrada para estos dos corregimientos, tanto para Tablones como para Potrerillo, que hacen parte del municipio de Palmira, porque le presta una importante función a estos corregimientos. Esta quebrada pertenece a los dos corregimientos y la comunidad no solamente baña en ellos y le presta un servicio de deporte, sino que también pesca en ella, entonces por eso estamos recuperándola. ¿Acerca del río Maime, que es esa cañada desembocada? Bueno, el río Maime es muy importante también, no solamente para estos dos corregimientos, sino también para el municipio de Palmira, entonces toda quebrada es importante para todo el río Maime, porque allí nos abastece a todo el municipio de Palmira. Entonces intentamos recuperar, hacer reforestación en todas las cuencas y todas las quebradas de esta importante cuenca. ¿El mensaje a toda la comunidad es para que se meta más en el cuento del medio ambiente y para proteger no solamente las cuentas, sino también las montañas y las zonas verdes? Claro que sí, el llamado a toda la comunidad del municipio, de todos los corregimientos, de la montaña, a los campesinos, que por favor nos colaboren a cuidar el medio ambiente, las montañas y todos los recursos naturales tan importantes, no solamente para ellos, para los palmiranos, para todos los corregimientos, sino para el mundo entero, sobre todo en este tiempo, todos sabemos el clima por el tiempo por el que estamos pasando, tan caluroso, nos afectamos todos, pero así también nos beneficiamos todos con estas importantes labores de reforestación. En las instalaciones de la caseta comunal del corregimiento de Tienda Nueva se llevó a cabo el encuentro para la socialización del POT, para los corregimientos de tablones Guayabal y, lógicamente, el corregimiento de Tienda Nueva. Venimos aquí a Tienda Nueva para presentar todo el contenido de la normativa y todos los proyectos y programas que van a ser parte de este POT para toda la Comuna 3. ¿Cómo fue la receptividad de las personas? La comunidad recibió, de buena manera, todas estas propuestas que les traemos en temas del componente ambiental, en temas de movilidad, de servicios públicos, de equipamientos y también temas específicamente ambientales que tenía la comunidad en cuestionamientos para abordar. ¿Es importante que este POT vaya a tener en cuenta mucho a la zona rural del municipio de Palmira? Sí, este plan de ordenamiento de Palmira, pues a diferencia de los que se implementaron o los que se hicieron de primera generación después del año 2000, tiene un enfoque, una priorización sobre el componente rural, sobre el área rural. Entonces, más del 50% de ese contenido programático está enfocado en fortalecer todos los temas de los sistemas funcionales, de los centros poblados y del área rural dispersa, pues de Palmira. ¿De este encuentro para la socialización del POT, de los corregimientos de la Comuna 13? Bueno, este encuentro lo vemos muy bueno. Hay mucho ofrecimiento para el campesino, para el beneficio de todas las comunidades. Y, pues, ahorita estamos hablando de la Comuna 13, donde se habla de beneficios para varios sectores y muy buenos. Lo único, pues, que uno dice es, esto se ha hecho hace muchos años y siempre se ha quedado ahí, ¿cierto? Entonces, esperamos de que en esta ocasión se haga, se realicen las obras que se están hablando, que sea un hecho, que no se vaya nomás en palabras, en papeles, en contratación de una cantidad de gente para hacer estos estudios y que todo quede ahí. La comunidad lo que quiere es ver los hechos, no que sea solo reuniones y reuniones. Y, pues, vemos de que ahorita nos dicen de que estas cosas van en serio, que van para adelante y eso es lo que estamos esperando todas las personas de estas comunidades. No solo de la Comuna 13, sino de todas las otras comunidades. Al parecer, este POT va a tener muy en cuenta la zona rural del municipio de Palmiras. Sí. Según lo que las niñas nos han explicado, la zona rural va a ser muy favorecida con este POT y esperamos de que así sea, ¿no? De que todo eso llegue, porque es la zona rural la que sostiene la ciudad. Tenemos que ser sinceros de que la zona rural sostiene la ciudad y es de donde se llegan los alimentos, se llega todo. Por lo tanto, en el POT vemos cosas tan buenas como las vías, que es lo que más pedimos nosotros, que nos arreglen las vías. Y ojalá sea un hecho. Tanto los líderes comunitarios como la comunidad en general piden que ellos mismos sean los veedores de este plan de ordenamiento territorial. El encuentro que se hizo hoy en la Comuna 13 es una socialización que viene haciendo la Secretaría de Planeación con la formulación del POT que está en estudios y que en este momento está evaluando el CTP, observaciones, y pasa al Consejo Municipal. Se está dando a conocer a todas las comunas todo lo que debe ser proyectos en toda la zona rural a un futuro. De eso te quería preguntar, al parecer este POT van a tener en cuenta mucho la zona rural del municipio. Sí, es muy importante porque esta administración se enfocó más en la zona rural, priorizó todas las necesidades que tenemos y creo que ya era justo de que la zona rural tuviera prioridad en todos los proyectos que necesitamos ya que somos más rural que urbano. Aquí en la sede comunal del corregimiento de Tiana Nueva, pues fuimos invitados por la Secretaría de Planeación Municipal para esta gran socialización. Entonces hemos recibido ya la charla de inducción, lo que va a ser nuestro municipio, nuestra zona rural al futuro. La verdad que encontramos cosas interesantes, algunos vacíos, pero por supuesto esto todavía está en un debate, digamos así, entrar al Consejo Municipal para que tenga su aprobación y ya las nuevas administraciones puedan aprobar este POT tan importante. Pero pues como yo siempre digo, Palmira está enmarcada en una sola nota, que es la rural y la urbana. Por lo tanto es importante que nosotros participemos con nuestras comunidades, a estas socializaciones, para podernos dar cuenta pues en qué estamos ahorita con lo del POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, cuáles serían los proyectos a futuro, mejoramiento en todos los aspectos para una mejor ciudad. Tengo una gran preocupación, es en cuanto al tema del uso de suelos, ¿no? Donde la gente somos pequeños agropecuarios y medianos agropecuarios. Entonces hay que revisar este tema con lupa, en cuanto a planeación, CBC, y las dependencias que le correspondan para no ir a perjudicar al mediano y al pequeño, porque pues ese es el pan coger el sustento de cada día. Pero el plan de desarrollo en sí viene muy bien enmarcado, entonces es muy importante la socialización con las comunidades. La parte periodística para nosotros es supremamente importante. Yo digo que el enlace de los periodistas con las administraciones municipales son la carta abierta y la lectura que pueden dar a las comunidades, porque los periodistas permutan en nuestros territorios y la administración permuta en sus lugares donde ejecutan sus proyectos. Bueno, la comunidad de la zona rural hace ese llamado a la administración municipal para que los tengan en cuenta y, lógicamente, para este próximo POT se tenga más en cuenta y lleguen las obras a la zona rural del municipio de Palmira. Ricardo Arias, como siempre, buscando la noticia. Es momento de conocer las cifras económicas del día. Veamos también el pronóstico del tiempo para las próximas horas y este fin de semana aquí en CNC el enlace de las noticias. Y recuerden que a partir de esta semana el pico y placa en Cali cambió de rotación. Veamos la correspondiente al día viernes. Llegado hacia nuestra primera pausa, no se desconecten porque en breve estaremos con más información de su interés aquí en CNC el enlace de las noticias Palmira en el fin de semana. Volvemos. ¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? ¿Qué es tan sencillo entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre? Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud para cuidar la vida Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos Entregamos lo mejor en cada gota Acuoccidente Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAD Recárgate de minutos para hablar todo el día Gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños Recaudo de servicios públicos Envía y recibe giros al instante Todo esto en Gane Palmira Una red de servicios a tu alcance Hola, ¿qué estás haciendo? Buscando andir en el Puente Festivo En el Valle encontré lugares maravillosos Es que el Valle es un paraíso Y ahora que están renovando los parques de varios municipios Eso va a ser recorrido obligatorio Eso encontré Qué rico ir a comer fritanguita a Río Frío Gelatina en Andalucía Uf, choladas en Jamundí No, ya medio fue hambre Organicemos el recorrido Son más de 13 parques que podemos visitar Y conocer esos municipios Listo, ahora nos programamos y la vamos a pasar Es buena Listo, vamos Valle siempre adelante Gobernación del Valle del Cauca Valle invencible Palmimoto CDA Tu centro de diagnóstico Tiene para ti el mejor servicio En revisión técnico-mecánica Exclusiva para motos en solo 15 minutos Ya contamos con dos sedes acondicionadas Para brindarte el mejor servicio de la ciudad Ubícanos en la sede 28 Carrera 28-35-58 Y sede estación Carrera 33-A-3145 Perro Carril Palmimoto CDA CNC a través de las redes sociales Te lleva a la mejor Si Deolia te presta y te factura el servicio de aseo Y estás en mora con tres o más periodos consecutivos En tu factura Emitida por cualquiera de nuestros entes facturadores Es tu oportunidad de pagar y ganar con Deolia ¿Cómo puedes participar? Paga en el mes de julio y agosto Las facturas vencidas de julio, junio y mayo Y meses anteriores si las debes Y envía tu factura con el soporte de pago al WhatsApp 318-630-4821 En el transcurso de la mañana de los días viernes 28 de julio, 4 y 11 de agosto Los ganadores se anunciarán en la emisión del noticiero CNC Palmira Del viernes al mediodía Ganarán los primeros 5 usuarios que envíen sus soportes el día viernes en horas de la mañana Con los datos personales Nombre, cédula, teléfono y dirección No te quedes sin participar Habrán numerosos obsequios Funeraria Palomino Ofrecemos servicios exequiales y develación en nuestras tres salas climatizadas Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención 285-9520 Y al 317-784-4669 Vía celular y WhatsApp Funeraria Palomino en Palmira Carrera 28, número 4038 Funeraria Palomino Desde 1934 Al servicio de los palmiranos Todo Med Limitada Una IPS con proyección hacia la calidad en la atención Nuestra unidad de salud mental ubicada en la ciudad de Palmira En el corregimiento de Guayabal Desarrolla sus actividades bajo el modelo de atención clínico biopsicosocial Contamos con una atención centrada en el paciente Con la humanización de los servicios en salud que nos caracteriza Personal idóneo e instalaciones cómodas Contáctenos 274-0879 Trazos bajo la inspiración de un rayo Aguas que acunan ballenas Vientos que nos hacen invencibles Lugares de fe que albergan promesas Una hacienda para vivir el paraíso De eso tan bueno si dan tanto Quédate en el Valle Lo tiene todo Gobernación del Valle del Cauca Valle Invencible Estamos de regreso para que les demos inicio a nuestro segundo segmento informativo En la búsqueda de la paz total El fin de semana pasado terminó reunión de la mesa de diálogos entre el gobierno de Colombia Y el ejército de liberación nacional en La Habana, Cuba Con nuevos avances sustanciales en el proceso de alistamiento para el cese al fuego Y la participación ciudadana en el proceso de paz Se han firmado nueve protocolos adicionales Que precisan las condiciones en las cuales se dará la verificación El acompañamiento social al cese al fuego Y también la instalación del Comité Nacional de la Participación Que ha quedado fijada para el día 3 de agosto Fecha en la cual habrá un acto público Y fecha que tiene además el significado De ser el día en que comienza a regir en todo el territorio nacional Y con todos los componentes el cese al fuego El defensor de derechos humanos Y presidente de la Comisión de Paz del Congreso de la República de Colombia También hace un balance de esta nueva ronda De conversaciones con la delegación del ELN Así que el balance de esta reunión que hemos sostenido en los últimos días Es positivo y con sustanciales logros Para lograr la preparación tanto del cese al fuego Como de la participación social en el proceso de paz En este sentido Adoptaron y suscribieron 9 protocolos que desarrollan las condiciones Para el cumplimiento del acuerdo de cese al fuego bilateral Nacional y temporal Asimismo concertaron y firmaron el glosario Que establece los entendimientos conceptuales comunes Entre las partes sobre el mencionado cese al fuego Con la información de las comunidades y sus organizaciones Desde difundimos, Eliodoro Ortega Carvajal Más de 400 vallecaucanos han sido capacitados con la campaña Valle comprometido con la seguridad vial Que busca sensibilizar y concientizar sobre las buenas prácticas de seguridad vial Estamos llegando a todos los municipios Explicándole a todos los actores viales la necesidad de utilizar los elementos de protección ¿Cuáles son los elementos de protección? El casco es uno de ellos Aquellos motociclistas que es el actor vial más vulnerable en este momento El que está presentando mayor accidentalidad Esta campaña ha llegado a los municipios del Águila, Ancer, Manuevo, Alcalá y Ulloa Con talleres y actividades pedagógicas que buscan impactar a más de 5 mil actores viales en el valle Es muy importante porque a toda hora la verdad nos están concientizando de las cosas que nos pueden pasar Sabemos que estos municipios muchos no cumplimos con los requisitos que realmente vemos como realmente ciudadanos Entonces yo creo que de estas charlas se logra algo muy bueno Estas campañas impactan de una manera asertiva con la ciudadanía de los municipios En los cuales están muy retirados y pues muchas veces las personas no tienen este conocimiento Entonces el impacto que genera con nuestros ciudadanos es que se fomente esas nuevas leyes que salen El uso adecuado del casco y la demás reglamentación que vienen pues los agentes adscritos al departamento A enseñarnos y a capacitarnos sobre todos estos temas que son importantes para nuestra vida Con esta iniciativa se busca salvar las vidas de los conductores que se movilizan por los corredores del valle Fortalecer y facilitar el acceso a la educación superior de los jóvenes vallacaucanos Así como posibilitar mayores oportunidades Es el propósito del primer comité del Centro de Pensamiento de Educación Superior creado en el departamento Desarrollaremos estrategias y planificaremos lineamientos para que se pueda acceder a la educación superior Pero no solamente de una manera de ingreso por cupo Sino que los estudiantes puedan permanecer en el tiempo, que no hayan indicadores de deserción Este organismo asesor y consultor estará encargado del diseño de propuestas de planificación, gestión, fortalecimiento, financiación y ejecución De las políticas que garanticen aportar al cierre de brechas educativas en los 42 municipios Permitirá alcanzar importantes logros, uno de ellos obtener una mayor educación y mejoría en materia de calidad educativa Que en algunos sectores del departamento le sigue siendo muy difícil a los jóvenes acceder a la educación superior Y esta mesa lo que va a permitir precisamente es poder articular al sector privado, al sector público Rectores, instituciones educativas y alcaldes para que de alguna forma podamos llevar una solución rápida El Comité para el Pensamiento de la Educación Superior estará conformado por la gobernadora Clara Luz Roldán Las Secretarías de Educación y Desarrollo Económico, Departamento de Planeación del Valle Así como los rectores de las instituciones de educación superior públicas y privadas Para conmemorar los 213 años del Grito de Independencia de Colombia La Lotería del Valle con su sorteo número 4701 entregará un superbonazo Una oportunidad adicional de ganar para los vallecaucanos y colombianos que adquieran el billete completo Hemos diseñado un billete especial, un billete que conmemora esta fecha tan importante como es el 20 de julio En este sorteo tenemos grandes oportunidades, tenemos un superbonazo de un lanzamiento adicional de 20 millones de pesos Para la Beneficencia del Valle es un orgullo llevar en alto el tricolor nacional y rendirle un homenaje a los héroes de la patria Que han defendido nuestro territorio por tierra, aire y mar La Beneficencia del Valle con su Lotería del Valle también piensa en su fuerza de venta que son los loteros Por eso este 19 de julio vamos con un sorteo especial que es el sorteo también para los loteros Para que tengan la oportunidad de ganarse 500 pesos por cada billete vendido acertando la última cifra del premio mayor La Lotería del Valle juega los miércoles un mayor de 6 mil millones de pesos Dando la posibilidad de ganar los más de 15 mil millones de pesos en premios secos y aproximaciones Esta estrategia garantiza que los servicios de salud estén al alcance de todos Independientemente de su ubicación geográfica o situación socioeconómica En el marco de la estrategia de atención primaria la Secretaría Departamental de Salud tiene una estrategia que se llama búsqueda activa comunitaria Tenemos una cantidad importante de líderes que están ayudándonos a encontrar los hogares y las familias Y definir que falencias tienen en la prestación de servicios de salud específicamente en los de promoción y prevención El control materno, el control de los niños, la vacunación de niños, adultos, adolescentes y adultos mayores Los pacientes hipertensos y sus medicamentos, los pacientes diabéticos y sus medicamentos y las alteraciones en salud mental En cada territorio durante los fines de semana se están ofreciendo diversos servicios para que los habitantes puedan conocerlos y acceder a ellos fácilmente Entre las opciones disponibles se encuentran la defensoría del paciente, asesoría jurídica y en salud pública Que la comunidad se acerque y tenga conocimiento de esta oferta y pues tenga conocimiento de que podemos darle solución a cualquier situación que llegue a presentar En este tipo de asesoría en salud u otro tipo de áreas como tal Tenemos pacientes o familiares o amigos o vecinos que actualmente tienen alguna dificultad con la entrega de los medicamentos O que no le dan la cita con el especialista de manera oportuna o la asignación de los exámenes en las IPS autorizadas Entonces cuando hay este tipo de dificultad o barreras de acceso nosotros como defensoría del paciente departamental Hacemos la gestión correspondiente y buscamos la solución para el caso del paciente Además de los servicios mencionados, la búsqueda activa comunitaria también brinda acceso a programas de prevención, promoción y atención primaria de salud Todos los sábados en horas de la mañana o de la tarde vamos a hacer una reunión con la comunidad De la que fue objeto las encuestas donde tuvimos para trabajar con ellos en una actividad educativa Y en una actividad de retroalimentación porque necesitamos encontrar de las comunidades Cuáles consideran que son los principales retos en salud para la siguiente vigencia gubernamental Quisiéramos aportarle a los candidatos a alcaldía y a gobernación los aspectos más importantes que deben ser trabajados en su plan de desarrollo Aquellos que requieran orientación o consultoría legal puedan acercarse y recibir asistencia de un abogado especializado Esto abarca tanto temas relacionados con la salud como otras cuestiones legales de interés para la comunidad Igualmente con la asesoría jurídica en caso de alguna dificultad que tengan de área jurídica o necesiten una asesoría de un abogado O sea para salud o sea para otros temas como familia, alimentos y demás También estamos haciendo esta oferta para que la comunidad pues tenga conocimiento de ella Y pueda tener acceso a esta modalidad de solución que estamos ofertando nosotros al departamento del Valle del Cauca Y nos estamos acercando a cada municipio de todo el Valle del Cauca Buscando pues que la comunidad tenga conocimiento de estos servicios que siempre los hemos tenido Siempre han estado y están dispuestos para todo el departamento El objetivo final de esta estrategia es mejorar la calidad de vida de la población del Valle del Cauca Y fortalecer el sistema de salud en su conjunto La búsqueda activa comunitaria se basa en el principio de que una atención integral y oportuna Es fundamental para el bienestar de los ciudadanos Llegamos a hacer nuestra segunda pausa para comerciales Al regresar vendremos con la parte final para la emisión para este fin de semana Aquí en CRC el enlace de las noticias Palmira Regresamos ¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? ¿Quién diría que es tan fácil entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre? Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud Para cuidar la vida Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos Entregamos lo mejor en cada gota Acuoccidente Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAR Recárgate de minutos para hablar todo el día Gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños Recaudo de servicios públicos Envía y recibe giros al instante Todo esto en Gane Palmira Una red de servicios a tu alcance Hola, ¿qué estás haciendo? Buscando andir en el puente festivo En el valle he encontrado lugares maravillosos Es que el valle es un paraíso Y ahora que están renovando los parques de varios municipios Eso va a ser recorrido obligatorio Eso encontré Qué rico ir a comer frita en Guitarrío Gelatina en Andalucía Choladas en Jamundí No, ya me dio fue hambre Organicemos el recorrido Son más de 13 parques que podemos visitar Y conocer esos municipios Listo, ahora nos programamos y la vamos a pasar, es bueno Listo, ahora vamos Valle siempre adelante Gobernación del Valle del Cauca Valle invencible Palmimoto CDA Tu centro de diagnóstico Tiene para ti el mejor servicio En revisión técnico-mecánica Exclusivo para motos en solo 15 minutos Ya contamos con dos sedes acondicionadas Para brindarte el mejor servicio de la ciudad Ubícanos en la sede 28 Carrera 28-3551 Y sede estación Carrera 33-A3145 Perro Carril Palmimoto CDA Si Beolia te presta y te factura el servicio de aseo Y estás en mora con tres o más periodos consecutivos en tu factura Emitida por cualquiera de nuestros entes facturadores Es tu oportunidad de pagar y ganar con Beolia ¿Cómo puedes participar? Paga en el mes de julio y agosto Las facturas vencidas de julio, junio y mayo Y meses anteriores si las debes Y envía tu factura con el soporte de pago al WhatsApp 318-630-4821 En el transcurso de la mañana de los días viernes 28 de julio, 4 y 11 de agosto Los ganadores se anunciarán en la emisión del noticiero CNC Palmira del viernes al mediodía Ganarán los primeros 5 usuarios que envíen sus soportes el día viernes en horas de la mañana Con los datos personales, nombre, cédula, teléfono y dirección No te quedes sin participar, harán numerosos obsequios Funeraria Palomino Ofrecemos servicios exequiales y develación en nuestras tres salas climatizadas Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención 285-9520 Y al 317-784-4669 Vía celular y WhatsApp Funeraria Palomino en Palmira Carrera 28, número 4038 Funeraria Palomino Desde 1934 Al servicio de los palmiranos Todo Med Limitada Una IPS con proyección hacia la calidad en la atención Nuestra unidad de salud mental ubicada en la ciudad de Palmira En el corregimiento de Guayabal Desarrolla sus actividades bajo el modelo de atención clínico biopsicosocial Contamos con una atención centrada en el paciente Con la humanización de los servicios en salud que nos caracteriza Personal idóneo e instalaciones cómodas Contáctenos 274-0879 Trazos bajo la inspiración de un rayo Aguas que acunan ballenas Vientos que nos hacen invencibles Lugares de fe que albergan promesas Una hacienda para vivir el paraíso De eso tan bueno sigan tanto Quédate en el valle Lo tiene todo Gobernación del Valle del Cauca Valle Invencible Y así de esta manera vamos terminando por hoy con la emisión para este fin de semana Aquí en CNC el enlace de las noticias Palmira A ustedes nuestros televidentes gracias por vernos a esta hora Ya sea por las personas que nos sintonizan por el canal 22 de Legón Telecomunicaciones O para aquellos cibernautas que nos ven a través de nuestro streaming en Facebook Recuerde que usted nos puede contactar y opinar también en nuestras redes sociales Búsquenos con el arroba CNC Palmira en Facebook y en Instagram Y visiten nuestros contenidos en nuestro canal de Youtube Nosotros continuaremos trabajando Sigan en sintonía En segundos al aire Nuestro director Diego Fernando Ramos Con su mesa de trabajo y un invitado en Sin Tantos Cuentos Nosotros por lo pronto nos encontramos en una próxima oportunidad Feliz fin de semana y muchas gracias Gracias aíd de vosotros ¡Gracios! Gracias por ver el video